para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los capitánicos para ganar en la noche de hoy. Los resultados de la notería pueden consultar en www.record.com. El número 6, primera balota. Número 7, segunda balota. Número 6, cuarta balota. 6, 7, 1, 6. 67, 16 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.